Ajijic, una población del municipio de Chapala, ubicada en los alrededores del lago de Chapala, en el estado de Jalisco, México. La historia de Ajijic comienza mucho tiempo antes de la conquista española, cuando tribus descendientes de los náhuatl se establecieron a la orilla del lago de Chapala. Se dice que el primer indígena náhuatl surgió de cenizas de la isla de Mezcala, y por este suceso, que el lago es uno de los cuatro puntos cardinales en la mitología náhuatl. En la lengua náhuatl, Ajijic significa lugar donde brota el agua, o lugar donde salpica el agua. Ajijic como asentamiento español fue fundado en 1531 y es una de las villas más antiguas de México. Para las conquistas de esta área, fue entonces conocido como Omar Chapalteco, estuvo en manos del caballero Alonso Dávalos, y al mismo tiempo la conversión de los nativos a la cristianidad, por el padre Fray Martín de Jesús, quien aquí estableció el segundo convento más antiguo en el occidente de la Nueva España, en honor a San Francisco de Asís, el cual años más tarde, cambió dando al convento en nombre de San Andrés de Ajijic, quien es nuestro santo patrono hasta la actualidad. Durante la fecha de 1930 a 1940, cuando este lugar de pescadores se convierte en un imán para extranjeros, siendo una de las primeras personas extranjeras la señorita Sara Alexsauer, apodada por los pobladores como la rusa, quien fue una famosa bailarina de ballet clásico ruso. Ella hizo de Ajijic su residencia permanente, y a quien dedicó su vida a Ajijic. De Sara existen varias versiones de su historia, entre algunas de ellas destaca que su madre tenía el nombre de Eleonore Seigner, fue una actriz y bailarina y coreógrafa, y nació en la ciudad de Nueva York, aunque reclamó otros lugares de nacimiento, incluida Francia. Sus padres eran músicos, su madre era la organista Charlotte Waller Seigner, y su padre era el cantante de baritono y entrenador de voz Oscar Seigner. Ambos padres apoyaron y financiaron las esperanzas de Sid Elvans, de una carrera teatral hasta que Oscar Seigner murió en 1929. Otra cuenta la historia sobre ella, que sus padres venían escapando de la guerra suscitada en su país, Rusia, durante la fecha de 1914 y 1918, donde 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. Se contaba que ella era la hija de Ángela Wells, quien era descendiente de Gideon Wells, secretario de Marina de Abraham Lincoln. Ángela se casó con el noble hijo de la princesa Sofía de la corte del zar, y se mudó a Rusia con él. Para la década de 1940, se había mudado a México de forma permanente, y por lo cual siguió con la búsqueda de llegar a ser una gran bailarina. Kira y Holger, su amigo y compañero de infancia, de nombre Holger Mehenner, actuaron con gran éxito en toda Europa y América del Sur durante varios años. En una de sus giras visitaron Guadalajara, bailando en el famoso teatro de Goyado. Durante esta visita, una persona le habló de un lugar llamado Ajijí, a unos cuantos kilómetros de Guadalajara, y les contaron también sobre ese lugar que tenía una mina de oro, que existía desde la época española, que quedó en el abandono y se podía seguir explotando. Esta llevaba por nombre La Misericordia. Estaba ubicada en un barranco al oeste de Ajijí, en un lugar llamado Rancho del Oro. Tiempo después, dentro de sus giras, se vieron propensos a las estafas por muchas personas que los rodeaban. Después de regresar a Europa, intentaron comenzar de nuevo su gira en Italia, pero fracasó. Tomaron la decisión impulsiva de trabajar en aquella mina, ya mencionada para recabar fondos para sus futuras giras. Compraron la mina y comenzaron los trabajos en aquel lugar, con la esperanza de recabar los fondos para seguir sus sueños. Adquirieron también un lugar cerca del lago, para el proceso y separación del material, ya mencionado, el oro. Y así fue como comenzó esta fiebre de loro en Ajijí. Contrató a muchas personas del municipio para llevar a cabo dicho trabajo, mas sin embargo ella se fue encarillando con las personas, pues decía que el trato que le brindaban era algo muy distinto a otros países donde ella estuvo, por lo que ayudaba de forma desinteresada a los trabajadores y niños que se acercaban a ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ya lo que era como ventanas, ya completamente consumidas por bambús. Ya todo desbratado. Aquí crece una planta de bambú, consumió parte de la pared. Y como les estaba haciendo fotografías, el lugar ya está completamente ya por derrumbarse. La chimenea es la más bonita, se fijan las pinturas que tiene. Y acá adentro es un baño. Toda esta parte de aquí es un baño. Aquí pasa la tubería. Hace la parte de afuera, una pequeña ventana. Y un pequeño lavabo. Y este era un baño. Pues ya prácticamente el lugar está abandonado, ya fue comprado por unos extranjeros. Una persona de aquí, del campo encargado, fue el que me comentó que lo compraron unos japoneses, la propiedad. Y pues solamente pusieron los letreros de propiedad, zona de derrumbe. Miren, como que por aquí tenían algún santito, no sé. Está bastante bonito el lugar. Más que poesilla, ya traspasó de daño. Y dejaron pues aquí algunas plantitas de las personas que antes vivían. Me comentaba el dueño, bueno el señor que se encarga del campo de fútbol, que aquí vivió una familia. Cerca de 40 años. En este lugar. Y ahora que salió este asunto de la finca, pues... Les compraron una propiedad. Les compraron una propiedad a las personas para que se retiraran de aquí. Y pues ellos se quedaron con el terreno. Los japonesitos. Si te dan cuenta, pues... Puro adobe. Seguir caminando. Este es otro cuarto. Es aquí donde vivía la familia. Porque si me acuerdo, porque antes yo también trabajé repartiendo tortilla y... Y pues sí, llegábamos aquí. Nosotros le vendíamos y aquí tenían tapado con... Con lonas, miren. Ahí se ven partes de lo que tenían tapado. Miren. Papá. Mández. Mira. ¿Te vas a ir? Sí, mi papá. Miren, por aquí es otra ventana. Las ventanitas de madera. Miren, así ya se ven más cosas. Mández. Aquí ya se está cayendo. Por lo mismo del adobe. Por aquí es un sujeto con algunos tablones. Ah, está muy mucho. Miren, también por aquí tenían como un tipo de... No sé si sería como para guardar a lo mejor llaves o... No puede tanto como alguna... Algún producto o correo, posiblemente. Oro. Miren. O algunas monedas o algo, no lo sé. Pero el lugar está bastante bonito. Con una espalda perfectamente recta y una larga y gruesa trenza del cabello, colgaba hacia su cintura y cuya belleza resaltaba. Algunas veces se le veía caminando, cuya vestimenta era un poco extraña para algunos. Y otras veces en un caballo negro, el cual al mirarle pasar, su porte era de respeto y un ligero temor para algunos. Vestía una capa negra y su famoso sombrero negro. De esta historia no dejaremos escapar a su héroe y su administrador de hacienda, de nombre Quilocho. Pues si bien era un hombre que aprendió todo sobre negocios y desempeñó el puesto de oficial dentro del ejército de Pancho Villa. A la edad de 16 años, quien llevaba el conocimiento y entrenamiento y capacidad innata de liderazgo. Subió rápidamente de rango y pronto fue el oficial más joven de Villa. Quilocho escapó varias veces de la muerte. Una vez después de ser capturado, casi fue ejecutado, pero logró escapar posteriormente. Quilocho era un hombre escrupulosamente honesto y se opuso a la forma casual en que los propietarios de haciendas engañaban y maltrataban a los campesinos e indígenas que empleaban. Cuando los estafadores de las misericordias se le acercaron para administrar dicha mina, él aceptó, pero rápidamente descubrió su juego. Al ver a Sara, sintió una gran simpatía y admiración por la hermosa joven bailarina, que era copropietaria de la mina y pronto Quilocho se unió a Akira. Juntos liberaron una lucha muy fuerte y final exitosa para obtener el control de la mina de los estafadores. Varias veces los delincuentes intentaron asesinar a Quilocho, pero por suerte y buen sentido, siempre los frustraba. Incluso después de ganar esa batalla, se enfrentaron a otros peligros. Un grupo de bandidos que habitaban cerca de cerros y alrededor de toda la ribera. El líder de un grupo de asaltantes hizo un acuerdo secreto con una criada de la casa de Kira. Con la ayuda de la criada, colocaron una trampa y Kira cayó cuando regresaba de la mina y exigieron una gran cantidad de dinero por su liberación. Kilocho sospechaba de la criada y puso su propia trampa cuando dos de los bandidos intentaron reunirse con ella. Kilocho y los federales locales los capturaron. Al amenazar con orcamiento inmediato, Kilocho y sus aliados persuadieron a los bandidos para revelar la ubicación de los bandidos. Kira fue rescatada en una lluvia de balas. El líder de los bandidos fue abatido, pero la sirvienta con su fama de bruja escapó y nunca más fue visto. Después de sus victorias entre los estafadores y bandidos, la mina funcionó solo por un par de años, pero luego ya no hubo más material y la mina fue cerrada. Kilocho se fue sin rumbo fijo. Kira vivió en Ajijic durante el resto de su vida y el Molino de Oro quedó en el abandono y vivió hasta la edad de 95 años y en la fecha de 1989 falleció debido a la vejez. Su casa, que ahora se encuentra a dos cuadras al oeste de la calle Colón, la casa tiene una placa con la leyenda que dice Casa de la Rusa, misma que hasta la actualidad está a la venta. La Rusa fue sepultada en el panteón de Ajijic, donde en el mausoleo descansa la que alguna vez fue la mejor y más querida de Ajijic y cariñosamente apodada la Rusa. Descansa en paz, señorita Sara.